El programa Activa Startups, como ya os han contado, bueno, tanto Antonio como Fabián, es un programa de innovación abierta. Lo que queremos conseguir con este programa es la transformación de las pymes, de las pymes andaluzas en este caso, en el caso de vuestra convocatoria, a través de la colaboración de pymes y startups. Bueno, como también creo que sabéis, el programa está impulsado y financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Residencia del Gobierno de España, dentro del Programa de Capacidades para el Crecimiento de la PYME, que es un programa del Ministerio de Industria. Nosotros, la Fundación EOI, somos quienes lo gestionamos en colaboración con la Junta de Andalucía. ¿Qué os vamos a contar en esta presentación? Bueno, pues, así en términos generales, os vamos a contar un poquito en qué consiste, aunque es verdad que habéis abundado ya en el sistema de retos con Fabián. Entonces, creo que lo que más va a interesar de nuestra presentación es cómo vamos a gestionar este programa de ayudas, a quién va dirigido, qué financia este programa, cuáles van a ser los pasos a seguir, los pasos que tendrán que seguir las empresas solicitantes, qué vamos a valorar de esos proyectos y de esas candidaturas y la justificación y el cierre de las ayudas. ¿Vale? Bueno, ¿en qué consiste? Pues, como ya hemos adelantado, es un programa de innovación abierta que se estructura a través de retos. Esto va a conseguir mejorar sobre todo la competitividad de las pymes que soliciten la ayuda y también nos va a dar un impulso a todo el espectro de startups que existe en España y en Andalucía. El programa se realizará a través de la resolución de retos que tendrán que ser planteados en la convocatoria, en la solicitud de las ayudas. Este reto siempre que se pueda debe de plantearse de una manera muy clara para que nos permita la generación de respuestas de una manera fácil y ágil. Realmente este reto puede ser un desafío, que es un problema o una oportunidad para la cual nuestra pyme no tiene la respuesta y busca la solución en una startup. ¿Vale? Bueno, entonces nosotros, ¿cómo vamos a ayudar al desarrollo tanto del ecosistema de startup como a la mejora de la competitividad de las pymes a través de la innovación? Pues lo vamos a hacer a través de este programa de ayudas. Vamos a financiar este proceso de innovación, o sea, esta colaboración entre la pyme y la startup. La intensidad de las ayudas tiene un importe máximo de 40.000 euros. Estas ayudas tienen la consideración de pymes, para aquellos que no conozcáis las ayudas pymes, pues tienen hasta un máximo de 200.000 euros en todas las ayudas que os vayan concediendo a lo largo de los dos últimos años y del ejercicio en curso. Y para que un poco vayáis viendo las reglas del juego de esta convocatoria, de estas convocatorias, podréis visitar las bases reguladoras. La presentación se colgará, así que tendréis acceso al link. ¿Vale? Las bases reguladoras son estas y de aquí colgará esta convocatoria de Andalucía. Las bases reguladoras son generales para toda España. ¿A quién van dirigidas las ayudas? ¿Vale? Pues realmente las ayudas en el caso de Andalucía van dirigidas a pymes que vayan a desarrollar un proyecto de innovación abierta con el asesoramiento y apoyo de una startup. Es decir, será la pyme la beneficiaria de la ayuda. ¿Vale? Pero la pyme va a resolver este problema, este reto, con la ayuda de una startup que al final será quien colabore con ella en esta resolución. Las ayudas financian proyectos de innovación en materia de transformación digital, desarrollo e incorporación de tecnologías emergentes, transformación hacia una economía baja en carbono y incorporación de la economía circular en el modelo de negocio. Bueno, como ya hemos dicho, la innovación abierta se entenderá como una estrategia de innovación bajo la cual la empresa va más allá de los límites internos de su organización. Va a buscar fuera este proceso de innovación. ¿Qué objetivos tienen las ayudas? Bueno, pues impulsar la innovación de pymes y startups, favorecer la digitalización de las pymes mediante la innovación colaborativa y apoyar al ecosistema de startups españoles. ¿Qué sectores están incluidos en esta convocatoria? Aquí ya sí que hablamos de la convocatoria de Andalucía. La convocatoria de Andalucía va dirigida a todos los sectores. Están excluidos por el reglamento europeo las empresas que operen en el sector de la pesca, la agricultura y aquellas empresas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas. ¿Y cuáles son los requisitos de las participantes? Bueno, en realidad la participante, la beneficiaria, será la que tenga que hacer la solicitud de la ayuda, será la pyme. La pyme tiene que tener la condición de pyme. Creo que Macarena Martínez va a contar un poquito cuáles son los requisitos que se tienen que reunir para tener la condición de pyme. Deberán estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, tanto en el momento de la resolución como en el momento de la justificación de la ayuda. Y tienen que tener un compromiso previo con alguna startup. O si al momento de la solicitud esto todavía no se hubiese producido, pues bien, porque no habéis sido capaces de encontrarlo, pues se firmará una declaración responsable de la contratación posterior de una startup. Ahora bien, al elegir la startup tenemos que tener cuidado porque esta empresa, esta empresa emergente debe de cumplir ciertos requisitos. Deben de ser las startups incluidas en nuestras convocatorias, deben ser empresas de reciente creación para las cuales no hayan transcurrido más de cinco años desde la fiesta de constitución. Esto es con carácter general. Puede ampliarse a siete en el caso de las empresas de la biotecnología, la energía o la industria. Además, deberán cumplir los siguientes requisitos que os enumeramos aquí. Los tenéis también en las bases, o sea, todavía no ha salido la convocatoria, pero está también en las bases y serán iguales para todos. No pueden haber surgido de una operación de fusión, escisión o transformación. Los términos de concentración o segregación se consideran igualmente excluidos de la definición de startups. Tienen que tener su sede social, domicilio social o establecimiento permanente en España. Es decir, pueden ser de toda España o extranjera, siempre y cuando tengan un establecimiento permanente en España. El 60% de la plantilla deberá tener un contrato laboral en España o contratos mercantiles en el ámbito de la Unión Europea. No distribuir ni haber distribuido dividendos, no cotizar en el mercado regulado ni en un sistema multilateral de negociación y cualquier otro requisito que incluyamos en la convocatoria. En la convocatoria de Andalucía se van a incluir los que vienen aquí presentes. Ahora bien, ¿qué financia el programa? Bueno, pues el programa, en el caso de la convocatoria Pymes, que es la convocatoria que estamos barajando en Andalucía, nos va a financiar los gastos derivados de la Pymes para contratar la startup en el proceso de innovación de la resolución del reto. ¿Vale? Bueno, como no serán gastos subvencionables los gastos financieros ni las amortizaciones y tampoco se considerará financiable ningún tipo de impuesto, salvo aquellos que no sean susceptibles de recuperación por el beneficiario. ¿Vale? ¿Cuál va a ser nuestro periodo subvencionable? Realmente ahora nos encontramos en esta primera parte gris, que es la parte de la identificación del reto. Estáis trabajando en vuestras empresas identificando los retos. Tendremos, abriremos a partir del principio de noviembre. Todavía no tenemos la fecha cerrada porque hay muchos factores que la condicionan, pero seguramente sea dentro de las dos primeras semanas de noviembre. Más hacia el principio que hacia el día 15. A partir de ahí tendréis un mes para solicitar la ayuda. Una vez hayáis solicitado la ayuda, se revisarán las solicitudes y os pediremos la subsanación de la documentación. Tras esto se resolverá. Siempre hay una resolución provisional con un periodo de alegaciones y luego tenemos la resolución definitiva. A partir del momento de la resolución definitiva tenemos ocho meses para la ejecución del proyecto. Este será el periodo subvencionable, es decir, las facturas y los pagos deberán ejecutarse dentro de este periodo subvencionable. ¿Qué pasos tienen que seguir las empresas que quieran solicitar la ayuda? Bueno, pues lo primero es identificar el reto, como bien hemos dicho, y habrá que elaborar la memoria que describa el reto de innovación abierta. ¿Vale? Ahora un poquito más, ahora vamos a ver un modelo de memoria para que así también podáis ir viendo cómo será, aunque ya queda poco para que abra, para que podáis trabajar en esto. También tendremos que tener un documento previo de compromiso por parte de la startup y, en el caso de no existir, una declaración responsable. Los modelos los vamos a colgar nosotros, tanto del documento de compromiso como de la declaración responsable. Se deberá solicitar como mínimo tres ofertas a diferentes startups para la contratación de ellas. Esto siempre y cuando el importe del proyecto sea igual o superior a 15.000 euros. ¿Vale? Si tenemos un proyecto de 14.900 euros, pues no será necesario. Pero de 15.000 hasta los 40.000 que financia el proyecto, necesitaremos que hayáis pedido tres ofertas a diferentes startups y que nos emitáis un informe diciendo por qué habéis elegido a la que habéis elegido. Bueno, el criterio del precio es automático. Si no elegís la startup que os da mejor oferta económica, tendréis que justificarlo muy mucho. ¿Vale? Ahora vamos un poquito a ver, porque las solicitudes se dirigirán a la Fundación EOI a través de nuestra sede electrónica. Pues os vamos a hacer un poquito el proceso. ¿Vale? Está en nuestra sede electrónica, es decir, en nuestra página web. Y como tenemos la suerte de tener ahora mismo dos convocatorias abiertas, la de la Comunidad Valenciana es muy parecida a la vuestra. ¿Vale? Vamos a verlo. Pues entramos en la Comunidad Valenciana y tendréis esta pantalla. ¿Vale? Aquí tenéis un poco el resumen de a quién va dirigida, que casi seguro serán los mismos que a vosotros. ¿Vale? Y en el apartado de documentación encontraremos las bases de la convocatoria, el extracto de la resolución en el BOE, la memoria de solicitud, o sea, el modelo de memoria de solicitud, que os lo voy a abrir, el anexo 2, que es el modelo de compromiso con la startup, el anexo 3, la declaración responsable, una guía práctica de certificado digital y firma electrónica de los documentos y una guía de acreditación de la condición de PYME. Es decir, ¿qué os vamos a pedir para que podáis acreditar vuestra condición de PYME? Como sé que siempre os interesa la memoria, vamos a ver un poquito lo que os pedimos en la memoria. ¿Vale? Vamos a poner un poquito más grande. A ver, tendréis que... Jolín, perdonad. Bueno, tendréis que identificar el sector de actividades y la empresa solicitante, un título del proyecto y en su caso, en el caso de que lo tengáis, el nombre de la startup comprometida. Aquí vamos a pediros un resumen del proyecto y de la solución del mismo. Un detalle de las actividades, de los resultados y el presupuesto de lo que estáis solicitando. En este caso, al ser una convocatoria de PYME, como solo se financia el gasto derivado de la contratación de la startup, solo tenéis que indicarnos cuánto os vais a gastar en contratar a la startup. Necesitaremos un pequeño calendario y el equipo de trabajo propuesto de la PYME, el de la startup, será incluido en el modelo de compromiso. ¿Vale? En el caso de lo que la tengáis. Vale. Volvemos a la sede electrónica, perdonad. ¿Y qué más tenemos aquí? Bueno, pues el anexo 1 y el 2, o sea, el anexo 2 y el 3, son unos modelos de, o sea, el modelo de compromiso es bastante fácil de rellenar. Tener que incluir los datos de la startup, los datos de la PYME, y declarar que os comprometéis a trabajar juntos en caso de que la PYME sea beneficiaria. Una vez aprobado el proyecto con la PYME comprometida, no se podrá cambiar la startup. ¿Vale? La declaración es una declaración responsable en el que declaráis que vais a cumplir con todos los requisitos que se exigen en el proyecto. Y la guía de la acreditación de PYME os da unos tips de la documentación que vamos a aceptar para que nos acreditéis esta condición de PYME. ¿Vale? En el formulario, lo vais a tener aquí abajo, igual que lo tiene la comunidad valenciana, y tendréis que crearos un usuario. Es muy sencillo, ¿vale? Con el número de identificación de la empresa y nada más, porque la contraseña la incluís después, entraréis y será muy sencillo. En el formulario os vamos a pedir que nos incluyáis toda la documentación que se necesita, es decir, la memoria, los anexos, pero todo lo definido del reto irá en la memoria. Nos van a pedir datos de definición del reto dentro del formulario. Es decir, una vez tengáis preparados todos los documentos que hemos visto, el formulario se tarda en hacer un par de horas. Subir los documentos de estar al corriente de pago, el censo de empresarios, etcétera, etcétera. Os vamos a pedir el informe y los tres presupuestos para la selección de la startup y una vez lo tengáis todo preparado, será súper sencillo realizarlo, ¿vale? Bueno, pues seguimos con la presentación, aunque ya estamos terminando, para no alargar esto demasiado. Y ahora no me deja pasar. Vamos a volver a... Vale, ¿qué vamos a valorar de las candidaturas? Vale, que seguramente os resulte muy útil para enfocar la definición del reto. Bueno, en la valoración de los proyectos, una vez hayamos visto que cumplí todos los requisitos administrativos, vamos a, por un lado, valorar el reto en su conjunto. Por otro lado, el grado de innovación del mismo. Se valorarán también los recursos humanos o materiales que se dedicarán a la resolución de este. En el caso de que no tengáis... En el caso de que tengáis un compromiso previo, se valorarán tanto los de los PYME como los de las startups. En el caso de que no los tengáis, valoraremos los recursos que hayáis incluido de la PYME, ¿vale? Y, por otro lado, y por último, se valorará el impacto socioeconómico y medioambiental del proyecto. Y, bueno, una vez resuelta la ayuda concedida y aceptada, ejecutaréis durante estos ocho meses el proyecto y, luego, ¿qué pasará? Pues, una vez hayáis llegado al final de la ejecución, se abrirá el plazo de justificación. Para ello, vamos a pedir una memoria técnica, en el que será una memoria breve, en el que nos describáis los resultados obtenidos de la ejecución del proyecto. Pero os vamos a pedir entregables, es decir, evidencias de que el proyecto ha sido realizado o, por lo menos, de que habéis intentado resolver este reto, ¿vale? Pues, pueden ser actas de reuniones, fotografías, en el caso de que el entregable sea un manual, por ejemplo, pues, un manual. Todo esto lo decimos para que lo tengáis en cuenta a la hora de ejecutar, ¿vale? Necesitaremos también una memoria económica, en el que se incluirán una relación de gastos subvencionables, el detalle de otros ingresos que hayáis recibidos para la resolución del reto, en el caso que esto sea así. Y, en el caso que la empresa no hubiera presentado la startup con anterioridad, vamos a pedir los datos identificativos de la startup y el equipo involucrado, el ámbito de actividad y la documentación acreditativa de la fecha de constitución de la startup, ¿vale? Esto también os lo pediremos en la solicitud, pero, como si no la teníais al inicio, lo tendréis que entregar en la justificación. Se pedirá también una solicitud de pago de los gastos justificados y, para ver que todo está en orden y que todo se ha hecho como lo requeríamos, pediremos también las tres ofertas y el informe de justificación de la selección de la startup. Gracias. 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 Gracias.